¿De qué escuela? Somos de la escuela primaria número 3, Mariano Moreno. ¿Cómo están viviendo esta jornada? La verdad que fue una jornada muy linda, alegre, muy linda para los chicos. Es una experiencia que nunca se la van a olvidar. ¿Chicos de la mañana y de la tarde? De la mañana y de la tarde. Somos un grupo numeroso y están acá compartiendo. Es un hecho muy lindo esto de que puedan realizar la promesa a la bandera. ¿Qué cantidad de chicos están presentes hoy? Y nosotros tenemos aproximadamente 60 hoy. En realidad tenemos 82. Hay algunos que han faltado. ¿Cómo fueron preparando toda esta jornada? Es todo un aprendizaje y todo un compromiso que los chicos van tomando en el cuarto grado, en la promesa a la bandera. Se trabaja mucho dentro de las aulas y se trabaja mucho en qué es prometer, qué es prometer fundamentalmente. En este cambio que ellos hacen en la vida, en la que se empiezan a volver un poquito adultos. ¿Se vivió durante todo el semestre o abordaron el tema durante junio? Y lo vienen preparando. Acá tenés una maestra. Es un proyecto institucional que se trabaja desde el principio y realteciendo los valores, ¿no es cierto? Lo que significa la promesa de la bandera. Y hoy cuando llegaron a la escuela, ¿cómo lo notaste a cada uno? ¿Nerviosos, expectantes por este día? Y es una mezcla de muchos sentimientos. Desde nervios, alegres y como no sabiendo expectativas que van a vivir, ¿no es cierto? ¡Suscríbete al canal!